En más noticias, el DIV Municipal de la Capital del Estado presentó el estudio denominado Diagnóstico de Dinámica Familiar, el cual brinda recomendaciones para estimular a las familias a desarrollarse en un ambiente de empatía, de convivencia y sano desarrollo en el núcleo del hogar y tiene la finalidad de conocer la situación de las familias para crear nuevas políticas públicas para ayudar a mejorar de manera integral la relación de las familias. En el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de la Capital presentó el estudio denominado Diagnóstico de Dinámica Familiar, el cual brinda recomendaciones para estimular a las familias a desarrollarse en un ambiente de empatía, convivencia y sano desarrollo en el núcleo del hogar. Me dice que nomás hay tres ciudades en México que lo tienen, yo creo que eso es algo inédito y claro que puede causar controversia, pero creo que es perfeccionable y bienvenidas todas las sugerencias, todas, si creen que algo faltó, algo sobra, algo se tiene que complementar, pues seguimos en esa lógica de seguir una segunda, tercera o cuarta etapa del diagnóstico de Dinámica Familiar y tiene sugerencias para mejorar cosas para la ciudad, el DIF ya está trabajando en las recomendaciones. Una cosa que emite el diagnóstico es que la gente cada día dedica menos horas a la familia porque está trabajando y porque ahora le queda el trabajo a una hora de distancia, hora y media. Esa hora y media es tiempo perdido para la familia. Entonces hace recomendaciones. Ponte Cieros, San Luis Potosí, Cristófero Garbano.